Muy buenas tengan todos mis queridos seguidores de Donde Ver Series Turcas en Español y Subtituladas. Hoy les traigo una serie para reír, porque la vida es muy corta, porque cada vez el mundo está peor y hay que reír, tenemos que buscar cosas que no hagan reír, basta ya de llorar. Hoy se van a reír mucho con esta serie que les presento, que trabaja un actor que trabajó en Tierra Marca, que su nombre es Furkan Palali, y trabaja una actriz que trabajó, bueno, que ha trabajado en muchas series, igual que este actor, por supuesto, pero bueno, ella la hemos visto más, que ha trabajado en la serie que todos, o que al menos casi todos conocemos, que es Pájaro Soñador y es la actriz de Med Osdemir. También trabajan muchos actores que ustedes van a ver, que son muy conocidos, y esta serie de verdad que yo se la recomiendo absolutamente a todos, porque constantemente van a estar riendo. Yo he notado que los turcos, los turcos tienen esa facilidad de hacerte reír, porque incluso hay muchos que te dicen las cosas muy seriamente, y lo que están diciendo es para morirse de la risa. Bueno, esta serie tiene esa característica, que se forman unos enredos y unas cosas, las dos familias, bueno, no voy a decir, no voy a revelar cuál es, porque en breve les estaré hablando de esta serie. Mientras tanto, suscríbase a mi canal, recuerda activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Suscríbase a mi canal de Telegram también, porque allí he abierto un grupo donde usted puede contactar conmigo directamente y pedirme las series que desee ver. Recuerde que las series que no estén completas no es culpa mía, es que a veces las quitan de las páginas, o quizás usted ha visto en otro canal que han dicho que es completa y no es así. En este canal yo les informo cuando no está completa. Yo trato, estoy últimamente tratando de publicar las series que están completas, porque es verdad que es bien molesto empezar a ver una serie y que de momento, ay, ya no encuentro los demás capítulos. Pero no, yo en este canal, si no está completa, yo se los diré siempre en el video que han sido muy pocas las que yo he publicado que no están completas porque falta la otra temporada, o simplemente, por ejemplo, cuando yo se las he dado a conocer para verlas en un futuro, para esperarlas cuando salgan o cuando las traduzcan, porque también tenemos que estar informados cuáles son las series que están haciendo ahora en Turquía, cuáles son las que están saliendo. Pero por el momento les estoy hablando de aquellas series que sí están completas y sobre todo en audio español. De todas maneras, en la descripción del video siempre les dejo todos los detalles, incluso cuando están subtituladas, porque hay personas que prefieren verlas subtituladas, pues también se los dejo en los comentarios, es decir, o en el primer comentario fijado en alto o debajo de este video. Bueno, no lo detengo más para que sepan de qué serie les voy a hablar en el día de hoy y espero que rían, rían tanto como yo para que se les alegre la vida porque tenemos necesidad todos de reír. Creo que es la cosa mejor que podemos hacer en estos momentos. No sé si usted tiene problemas, yo los tengo, todos los tenemos, pero vamos con esta serie a olvidarnos un poquito de nuestros problemas y a reírnos porque la vida sigue. Y lo importante es que estamos aquí y yo les deseo que tengan un lindo día, una linda semana, que le vaya bien, que le vaya bonito y que aunque estemos en circunstancias tan difíciles que usted nunca deje de sonreír. Un beso grande y nos vemos con más de Seres Turcas en Español y subtituladas. Aquí en este canal, donde ver Seres Turcas en Español y subtituladas. Chao y un beso grande. Habitación 309 es una popular comedia romántica de televisión turca que es una adaptación libre de la serie surcoreana de 1994 que están viendo ahora en pantalla. Esta emocionante historia cuenta con tres temporadas y un total de 65 episodios transmitidos desde el primero de junio de 2016 hasta el 25 de octubre de 2017. Antes de ver cualquier serie, les voy a dar un truquito en el teléfono para que bloquee los anuncios de estas páginas que en muchas ocasiones nos impiden ver las series tranquilamente. Usted va a ir a su teléfono donde dice Ajustes y va a escribir DNS. Ahí lo dice Conexiones DNS Privado. En mi caso ya está activado, pero generalmente viene desactivado. Lo va a poner donde yo lo tenía que dice Nombre de HOT de Proveedor DNS Privado. Y va a escribir debajo, si no lo tiene, porque mi teléfono sí lo traía de fábrica, DNS.adward.com. Les va a dar Guardar. Y una vez hecho esto, pues entonces va a ver las series sin la molestia de estos anuncios. La trama comienza con un giro inesperado. Un millonario anciano que en su último mensaje póstumo anuncia a su familia que el primer nieto que se case y tenga un hijo heredará toda su parte de la compañía familiar. Desesperadas por asegurar la fortuna, las madres organizan citas a ciegas para sus hijos. Así Onur, presionado por su madre, asiste a una de esas citas donde conoce a Lale, que también está allí por error, esperando a un médico que casualmente también se llama Onur. Lo que debía ser una cita formal se convierte en una noche desenfrenada y llena de locuras, que termina con ambos emborrachándose y compartiendo la noche en la habitación 309 de un hotel. A la mañana siguiente, sin recordar nada de lo sucedido, deciden seguir con sus vidas por separado. Sin embargo, tres meses después, Lale descubre que está embarazada de Onur, cambiando sus destinos para siempre y desencadenando una serie de eventos llenos de amor, comedia y sorpresas. Recuerde que debajo de este video o en el primer comentario fijado en alto, encontrará todos los detalles de dónde ver esta serie. Y esto es todo por hoy, espero que mi propuesta le haya gustado. Recuerde dejarme en los comentarios la serie turca que desee ver y yo con gusto se la buscaré. Y si usted ha llegado hasta aquí, pues déjeme un corazón verde, para yo saber que ha visto mi video completo porque me ayuda muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos con más de series turcas en español y subtituladas. ¡Chao! 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 ¡Chao!